Si eres un aficionado al cine, la has visto en varias películas de ciencia ficción y del género de superhéroes. Nanotecnología. Esta palabra suena muy científica y complicada, pero es fácil de entender. Es el estudio y la manipulación de la materia a escalas micromoleculares. Muchos sectores se benefician con el avance de esta disciplina, que podría convertirse en una nueva revolución industrial, aportando soluciones y nuevos productos que se comportan de manera completamente diferente a las del mundo macro con el que interactuamos. En la actualidad, más de 100 empresas en el mundo fabrican nanopartículas, que ya se están usando en cientos de sectores industriales y productos, como la electrónica y la industria aeroespacial, en donde se busca que los nanotubos de carbono sustituyan al silicio como material para fabricar microchips y dispositivos de diminuto tamaño, veloces y eficientes, presentes en los smartphones, tabletas y computadoras. Y también permite la creación de nanocables cuánticos, más resistentes y de menor peso, que se utilizan para los televisores y celulares con pantallas flexibles. Se aplica con éxito en la biomedicina. Con la idea de usarse dentro de cinco años, científicos de Corea del Sur desarrollan nanorobots, una bacteria genéticamente modificada de solo 20 micrones de diámetro, que atacan las células cancerígenas de forma selectiva sin dañarlas sanas. Y el Premio Nobel de Química, el neerlandés, Ben Feringa, busca construir robots microscópicos que puedan tratar células enfermas dentro del cuerpo. Lo que vimos en la película Viaje Fantástico de 1966, hace ya 57 años, pronto será una realidad. Ah, altamente efectivas para bloquear la radiación UV, algunas nanopartículas también se utilizan para mejorar productos farmacéuticos, como las cremas solares. Y los neosomas son una nanotecnología de avanzada para la dermocosmética, que permite llegar a las capas más profundas de la piel, brindando un impacto intensivo y preciso. Es muy útil para la creación de energía, impulsando la fabricación de paneles solares que producen mayor cantidad de luz solar, convirtiéndola en electricidad, como lo ha hecho un grupo de ingenieros del MIT, inventando unas células solares mucho más finas que el cabello, duraderas y flexibles, que se colocan sobre cualquier superficie, generando 18 veces más energía. La nanotecnología abarata costos, produciendo turbinas eólicas más fuertes y ligeras, mejora el rendimiento de los combustibles y puede ahorrar energía. Es muy popular en el campo de la seguridad y la durabilidad de los autos, encontrándolos en la carrocería, el chasis, el interior, los neumáticos o en los sistemas de transmisión, con diferentes funcionalidades. Y se ha convertido en el perfecto aliado para el revestimiento de la carrocería, creando una capa adicional de protección, ayudando a la pintura de cosas tan molestas como los excrementos de pájaros o los rayos ultravioletas. En el sector textil, por medio de las nanopartículas, los tejidos inteligentes pueden cambiar su composición, siendo ahora más resistentes y flexibles, tener un efecto impermeable e incluso ser antimanchas o arrugas, inmunes al fuego, cambiar de color dependiendo de las condiciones climáticas y hasta acumular energía. También tenemos los tejidos antimicrobianos, con nanopartículas de plata en las fibras para hacer ropa médica, eliminando la posibilidad de adherencia de virus. Y fuera de la ropa, se pueden usar para muebles tapizados, reduciendo su inflamabilidad hasta en un 35%. ¿No es increíble? Sin duda, la nanotecnología avanza a pasos agigantados. La denominada ciencia de lo pequeño está revolucionando conceptos como el de la inteligencia artificial, o campos como la manufactura, la producción y la economía en general. Y aunque Elon Musk la calificó como una basura sin fundamento, parece claro que estaba en un gran error.